Está en el partidor Se da la partida Con la velocidad de Extreme De TV Cable Por dentro, Firon San movido Sale a pelear la delantera En el segundo lugar por dentro está Kinsal A su lado Baruka abierto, Crazy Freud A cuatro cuerpos el puntero Última misteriosa Lady a siete Pasan por el poste de los últimos mil Firon San es el puntero con cuatro cuerpos Ventaja, segundo Kinsal En el tercer lugar a siete cuerpos Baruka A siete y medio Crazy Freud En el último lugar misteriosa Lady Van a tomar la curva de los últimos Setecientos metros Con Firon San adelante con cuatro cuerpos Ventaja, Kinsal siempre En el segundo lugar, tercera Baruka Diez cuerpos a su lado Crazy Freud En el último lugar misteriosa Lady Son los últimos quinientos Firon San adelante Avanza Kinsal está a cuerpo y medio En el tercer lugar por dentro Baruka A su lado Crazy Freud y misteriosa Lady Asomaron en el derecho final Apareció con fuerza por fuera Kinsal En el segundo lugar quedó Firon San Tercera Baruka Faltan doscientos Kinsal adelante Por dentro Firon San Tercera Baruka Último ciento veinte Kinsal Por dentro Firon San Un cuerpo Kinsal Segundo Firon San Kinsal adelante Sale Perdedores Kinsal El segundo lugar para Firon San Luego Baruka Crazy Freud El último lugar para misteriosa Lady Y así llegaron Kinsal Kinsal